y porque no contesta por amor y ahora ya no estoy en la caseta y ahora gracias a dios aunque este vídeo me ha cambiado la vida y yo quiero que todos me escuchen que soy yo no logren 10 hectáreas y amistaciones yo el mero original erling carranza escuchando ahí los bookies y bueno pues este vídeo va mejor que el otro y ya va a subirlo a youtube y bueno pues creo que todo el mundo todo el mundo lo miren y entonces saludándolos a todos desde adiós de gusigalpa